Tres, dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía, muchachos. Nos encontramos en Puerto Peñasco, Sonora, con los muchachos de Sedmar. Ellos son de refrigeración del Grupo A, Generación 2024. ¡Vamos, muchachos! ¡Un fuerte aplauso para ustedes! ¡Esto! ¡Que se vea ese entusiasmo! El día de hoy es un día muy importante para todos ustedes y también para sus familias, porque se acerca el gran día, el gran día de graduarse de Sedmar, de la preparatoria, y por eso estamos cubriendo cada momento y cada detalle. Y por eso voy a invitar a una de las más populares de todo el Sedmar, a Johanna. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Aquí en el centro! ¡Eso! ¡Y ella baila así! ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Que siguen! ¡Que siguen! ¡Que siguen! ¡Ay, que siguen! ¡Ay, la verdad! ¡No lo podían creer! ¡Johanna, ven! ¡Ven! ¡Hola! ¿Cómo te sientes? ¡Ay, me siento muy feliz de tener este grupo, la verdad! No, no porque los quiera tanto, ¿no? ¿No los quieres? No, sí los quiere, pero no mucho. Pero son personas muy icónicas, me explico. Son personas que te marcan la vida por como son. O sea, que se acopla todo el salón. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Entonces, a ver, pues, vamos a escuchar a su compañera. Cuidado con... ¡Ay, la voy a poner acá, si puedo! Sí, ponlo ahí a un ladito, ponlo a un ladito. ¡Qué gran video! Vamos, vamos a escucharte, ¿sale? Vamos a escucharte y a prestar toda la atención. Así como si estuviera exponiendo. Hola, ¿cómo están? Si quieres, ponte a este lado. Gracias a la Joana. Que te alcance a ver la cámara, que te alcance a ver la cámara. Ponte aquí mejor. Así como si estuviera yo. Hola. Salúdenme bien, oigan. Como si no nos conociéramos. ¡Cuidense, escuchamos! ¡Vamos, tres, tres, dos! Yo, la verdad, estoy muy feliz de tener como ustedes de grupo. Porque no tanto porque sean maravillosas personas, ¿no? O sea, sí son, güey. Lo acepto, lo son, pero... Pero, verdaderamente ustedes han hecho que la prepa haya sido un gran momento. Desde que llegué y conviví con ustedes, la neta, como que... Me sacan de onda, pero sí, son muy maravillosas personas. Espero que cumplan todas sus metas. Si tienen metas, si no, pues también, ¿no? Claro. Este... Estoy muy agradecida con la Yare, porque la Yare ha... Siento que la Yare nos ha marcado la vida a todos, verdaderamente. Menos al Raciel. También los... Los... Este... Los bélicos, especialmente los bélicos, ellos... La neta, no importa cómo estés, los bélicos siempre te van a marcar porque te hacen feliz. A veces te caen gordo, pero pues mayormente como que... ¿Se me explico? Bueno, también el Raciel. Este... El Raciel es... Pues es él. No hay otra cosa. Raciel es una persona muy... No, Raciel es una persona que yo quiero mucho en el ámbito de amistad. Raciel es... Es él, pues. Y mi novio. Mi novio que tal vez en un tiempo seamos amigos. ¿Quién sabe? Pero... O sea, yo estoy muy feliz con él de que me haya dicho que le gustaba verdaderamente. Ahora soy una mujer muy feliz. Gracias. Y... ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! Y lo último... O sea, y... Muchas gracias a todos ustedes, la verdad. Por ser un gran grupo, unido y compartido, verdaderamente. Gracias, fans. Besos a todos. ¡Besos a todos! Ahora, ¿quién sigue? Ahora el Raciel. ¡El Raciel! ¡El Raciel! ¡Venga, Raciel! ¡Fuerte el aplauso para el Raciel! ¡Y el Raciel baila! ¡Así! ¡Eh! 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 ¡Abajo! ¡El paso de Anita! ¡El paso de Anita! ¡Aca está! Mira, el micrófono, Raciel. ¿No se grabó? ¿No se grabó? ¡Muy bien, Raciel! ¡Te escuchamos! ¡En tres! ¡Dos! No, pues, la neta, me caen bien gordos todos, güey. No, güey, fuera de mames. No, pues... Pues, muchas gracias a todos. No, pues, participar, ya se pueden ir a... No, pues, la neta que... Pues, cada uno tiene su papel, ¿no? En el salón y la chingada. Y, pues, la neta, a todos los quiero un chingo. Con todo me llevo bien, creo. Creo. Y así, pues... Y así, pues... Pues, muchas gracias al Cabezón, al Brian, que siempre ha estado ahí. Al Aarón. Y, bueno, a todos. Con todo me llevo bien. Pero, pues, en especial, pues, a la Yare, ¿no? Porque, pues, la Yare es como mi hermana. Pues, la quiero un chingo. Y ya sabe que queremos estar para lo que quiera, ¿no? Y ya, yo creo que es todo. Yo no soy de muchas palabras. Soy chico serio, pues, ¿me entiendes? ¡Oh, fuerte el aplauso! Soy de pocas palabras, pues. ¿Con quién cerramos con broche de oro? ¿Con quién? ¿Con quién? Con la Yare, con la Yare. Con la Yare. No, no, no. Con la Yare. ¿Otero? ¿Otero? A ver, Otero, el Otero, dice. A ver. ¡Otero, Otero, Otero! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! Todo lo que quieras. Lo que quieras, Otero. Desplayate. Es tu momento. Es tu momento. Yo soy el rey aquí, yo mando. La neta. Yo mando. ¡Y el Otero, baila! No, no, no. No, no, no. La neta los ama, pero yo soy el rey aquí. Yo mando, la neta. Me la pelan todos, la neta. Y, por la neta, a ver si me gradué yo, ¿no? A ver si llego, a ver si llego. No, pero sí. Los ama un chingo a la verga. No mames. Cierra. ¡Eso! Los ama mucho. Los ama mucho. ¡Kevin! ¡Venga, Kevin! ¡Kevin! 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 ¡Eso, Kevin! ¡Venga, Kevin! ¡No sea sencillo, Kevin! A ver. ¡Y el Kevin baila así! ¡Venga, Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin! No, pues. No sé qué rollo aquí con estos vatos. No, pues la neta los amo a todos. Los amo. Esta es la cámara. No, pues. No, nada. No sé qué decir, pero todo bien con todo. ¿A los bélicos? No, pues. ¿A los bélicos? Nosotros mandamos el Aurelio, el Arael, el Ramón y yo. Y yo soy el rey. Y apláudame en todo rápido. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! Vamos a tomar una fotografía de 360 grados. Todos los familiares también salen, ¿eh? Para que se acerquen un poquito más para acá. ¿Sabes lo que sí? Muy bien. Sale. Sí. La cámara hace todo. Así altita. ¿Sale? Todos vamos a salir. Así que todos saludando a la... ¿Cómo te llamas? Johanna. Johanna. Sale. Sale. Todos saludando en tres, dos, uno. No, no. Eso. Saludando. Vamos a tomar otra porque la familia nos saludó bien. Acérquese un poquito más para acá. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sale. Tirando barrio a la Johanna. A la Johanna. Sale. Muy bien. Sale todos saludando a la Johanna en tres, dos, uno. Saludando. Hola, Johanna. Hola. Eso. Fuerte el aplauso para ella. Y la Johanna baila. Así. El pasito del Kevin, el pasito del Kevin. Muchachos, en nombre de la empresa Togas y Accesorios, les deseamos todo el éxito del mundo a los graduados. Muchas felicidades a todos los padres de familia que este logro también es para ellos. Y nos despedimos bien fuerte con el grito de los graduados. ¿Para dónde vamos? Para todos lados, menos para la casa. A ver, ¿para dónde vamos? Siete por ocho. Viene helado apenas. Muchas felicidades. Nos vemos en cuatro años, muchachos. 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 Gracias.